¿Qué pasa o qué pasaría en el caso de que no haya un cambio de árbol? Los muchachos se levanten y se acuestan pensando en la final esta que viene ahora. Queremos abstraerlo totalmente de estas situaciones, queremos que ellos estén tranquilos y así va a ser. Ya hay un orden táctico y técnico a partir de las órdenes de Ricardo Carnielli de cómo enfrentar el domingo a un Wemes de Santiago, que es un equipo duro. Lo que nos corresponde a nosotros como dirigentes es garantizar que el partido se juegue con normalidad. El cambio de tema, lamentablemente ingresaron a robar aquí en el predio de Atenas, en el viejo camino a Córdoba. Hoy muy temprano nos entraron a robar aquí en lo que es la cantina del predio, llevándonos cuantiosas cosas de valor, heladera, freezer, lavarropas, un montón de electrodomésticos. Y la verdad que es doloroso porque la gente que trabaja acá, hay gente que viene a trabajar a pulmón y le pone muchísimo empeño. Y que suceden estas cosas nos da mucha lástima y mucha tristeza. Los sistemas de seguridad por ahí pueden haber fallado. Han estado un tiempo y no les ha alcanzado tanto tiempo porque han quedado cosas tiradas y desparramadas por ahí que fuimos recolectando cuando nos encontramos con esto. ¿Estiman ustedes que han ingresado durante la noche? Aparentemente pueden haber ingresado durante la noche o ahora a la siesta. Puede haber pasado también eso. Eso.